Sincronización Andrea Oroz 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 Ahora vamos a ver el momento de que nos quedemos en el momento. Cuando nos quedamos en el momento, nos quedamos en el momento. ¿Dónde nos quedamos? ¿Puedo? 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 ¿Puedo sin alumnado? ¿Puedo réponle mi Dios? Poderno si le этой a la del es tu podemos tener propetas, lo que otros no les esperamos de mi apoyo. La vida está en los que todos los que se agarran. Pero, el que esta es la vez de que esto... muy confiace. Mejora la justa ser la verdad. La vida es tan difícil, está muy muy ¡Gracias! 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 Ya ni chueque, yo mucho tengo papá. Ya ni chueque, yo mucho de mi papá. ¿Mi papá? ¿Quién te molé? ¿Mi papá? ¿Quién te molé? Obviamente esta a los compañeros de la empresa que se convierte en estaerie de la empresa. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.